el senador wilson alias arremete contra el cinismo de paloma valencia vamos a revisar este informe el día de hoy 23 de mayo del año 2022 que está colgado en el portal pluralidad z vamos a empezar este informe leyendo este trino de la senadora del centro democrático paloma valencia dice vamos a ganar para hacer las transformaciones que necesita colombia vamos a crecer la economía acabar con la pobreza cuidar a los adultos mayores el cambio debe ser para mejorar fico gutiérrez obviamente este tweet que comparte paloma valencia es para apoyar a su candidato federico gutiérrez este comentario desató toda una lluvia de reacciones por parte de los ciudadanos indignados por el cinismo de los miembros de los partidos que han apoyado las políticas de estos últimos gobiernos que han perjudicado a la clase trabajadora del país los ciudadanos así como el senador dan cuenta de las masacres persecución y muerte de los líderes ambientales y sociales lo mismo que la corrupción que ha dejado a casi la mitad de la población colombiana en la extrema pobreza una deuda externa que creció en los últimos cuatro años de gobierno del presidente duque sin dar razón de que se hizo todo ese recurso que escudando sin en la pandemia derrocharon entre las clases más privilegiadas del país sin embargo los miembros de los partidos que han llevado a colombia a este estado hoy se levantan como los redentores que quieren sacar al país de este atolladero a donde ellos mismos nos han llevado vamos a revisar la respuesta que le dio el senador wilson arias al trino cínico de paloma valencia en décadas no transformaron nada y si nos trajeron más masacres abandono corrupción paseo de la muerte pérdida del aparato productivo y concentración de la riqueza déficit en la universidad pública la quiebra de las microempresas y de la clase media y ahora nos van a redimir y